Vaya capitulazo nos trajo Oda esta semana, lleno de bastantes emociones y bastante avance en la historia la verdad, además de que el arco de Elbaf está tan cerca que casi puedo saborearlo, sin embargo, es todo lo único que puedo decir sin darles más spoilers, así que vamos con el capítulo. One Piece 120 Aklas En el capítulo pasado, por fin se encuentran a bordo de los barcos listos para zarpar, algunos en el Sunny, otros en el barco de los gigantes, de igual forma, las dos Vegapun restantes se encuentran a bordo del Sunny, siendo estas Aklas y Lilith. El capítulo finalizó con el jabalí a punto de derribar el barco de los gigantes, pero inesperadamente el robot gigante llegó a defenderlos, dándole santo tan caso al miembro del Gorosei, el cual le voló uno de sus cuernos. Iniciamos este capítulo con un flashback de hace 26 años, nos ubicamos en Pun Hazard, aquí vemos al profesor Clover pidiéndole a Vegapun que investigue junto a él el siglo vacío, ya que conforme avance en su investigación, está seguro de que necesitará conocimiento de ciencia, y es por esto que lo necesita. Sin embargo, Punk no es ningún tonto, y sabe lo que implica investigar el siglo vacío, incluso en esos momentos se niega a ayudarlo, ya que este se encuentra trabajando ahora para el gobierno. Punk se pone a reclamarle al erudito que ya lo han arrestado varias veces, y seguramente el gobierno solo lo ha dejado con vida para que estén los guíen donde se encuentran sus compañeros. Punk solo le pide que por favor abandone esa idea de investigación, a la par que le menciona que es imposible cuantificar la maldad que hay en el mundo. Clover le cuenta al científico que hace mucho tiempo conoció un hombre que llevaba la D en su nombre, y sin más, fue asesinado frente a sus ojos. Ese hombre era nada más y nada menos el hermano de Clover, entonces el erudito nos revela que su nombre real es Cloudy Clover, pero este tuvo que mentir diciendo que esa persona, o sea su hermano, era solo un conocido, o si no, también lo hubieran asesinado a él. Lo que te digo es que en este mundo solo matan gente por nacer, o decir su nombre, existe una historia que es borrada constantemente sin que nadie se entere. No te ayudaré, olvidaré todo lo que hablamos, pero solo te pido que tengas cuidado. Interrumpió Vegapona Clover, Clover se quedó gritando diciendo que lo logrará, ya que él puede escuchar las voces del pasado. Tenemos un cambio de época y ahora nos ubicamos 24 años en el pasado, dos años después de esta conversación, en donde escuchamos al despreciable Shizar contarle a Vegapona sobre lo que pasó en O'Hara, y que parece que finalmente eliminaron al arqueólogo Clover. Pong solo se queda en silencio, mientras ve el cartel de la única sobreviviente, siendo esta Nico Robin. Saltamos un poco en el tiempo y vemos cuando Pong visitó a O'Hara, después de la tragedia, cuestionando el por qué todos murieron con tal de dejarle todos esos libros a futuras generaciones. Y le parece una tontería, ya que quiere arriesgar su vida con tal de heredar su investigación, esto haciendo contraste con lo que en la actualidad él hizo, ya que prácticamente murió por la misma razón que Clover. El flashback termina y el mensaje de Pong continúa. Estoy escuchando las voces del pasado, y alguien una vez dijo, la historia la escriben los vencedores, porque las voces de los perdedores quedan hundidas en lo más profundo del océano. Pero luego de muchos sacrificios, hemos sido capaces de descubrir esa verdad, y ahora se la he contado al mundo. Enseguida pasamos de nuevo el Sony a punto de zarpar, pero Lilith no quiere que lo hagan, solo le pide que se apresure, si no el Gorosei Caballo volverá a atacarlos. Sin embargo, Lilith por eso mismo no quiere zarpar, ya que a pesar de que ese barco pueda acelerar y volar un kilómetro, si este pierde tan solo un poco de velocidad, este no llegará al mar, y caerá de golpe, siendo destruido por completo. Por lo que para zarpar, forzosamente, alguien debe entretener al centauro. Inesperadamente, Akla llega desde atrás, y le da santo golpe a Lilith, haciendo que esta pierda el conocimiento, inclusive todos se quedan sorprendidos, preguntándole a Akla por qué rayos hizo eso. Ella molesta para el comunicador de Lilith, y les dice a los demás que les encarga que la cuiden, y ella es quien eliminará el obstáculo que no les permite irse. Los muigwaras se impactan, preguntando de qué rayos está hablando. Desde el otro lado, George se da cuenta de que el comunicador de Lilith se detuvo, por lo que piensa que esta fue eliminada, y solo quedan ella y Akla. Nami enseguida le pide a Zoro que lleve a Lilith adentro, y le pregunta a Akla que qué hará. En esos instantes, y sin demorar más, el Gorosei se adelanza contra el Sony. Enseguida, los miembros del sombrero de paja se preparan para zarpar lo más rápido posible. En un rápido movimiento, Akla sale volando con sus propulsores hacia el enemigo. Aunque como sabemos, esto no es rival para ellos, y con gran facilidad, el espadachín le corta un brazo a la robot. Pero esto no la detiene, y con sus propulsores, hace retosadear al anciano. En ese instante, el Sony sale disparado. Estoy rezando, para que esta transmisión se haya podido realizar con éxito. De nuevo regresamos a las afueras de la isla con Luffy y los demás. Todos están asombrados por el robot gigante que los defendió. Aquí la verdad, sí me dio risa. El robot le dice a Joy Boy que está feliz de volver a verlo otra vez. Y Luffy voltea para otro lado, como preguntándose a quién le habla. A lo que el robot reacciona de manera graciosa, diciéndole que le habla a él. Sé que es una tontería escuchar esta historia de manera unilateral sobre un conflicto de hace 900 años. En esos momentos, el robot continúa hablando con Luffy, diciéndole que el enemigo de Luffy es su enemigo. Si Joy Boy está en peligro, él lo protegerá. Ante esto, Nostoprotas se emociona de que el robot pueda hablar. Vemos como frente a estos dos se encuentra el jabalí y la lombriz monstruo, diciendo que mientras no hagan pedazos a ese robot, el mensaje de Pong continuará. Aunque esto sigue teniendo sentido, prácticamente la transmisión ya está finalizando. Enseguida los gigantes gritan que zarparán y en el cielo, Luffy le pregunta que quién es ese Joy Boy. Dos líderes del barco le preguntan a Luffy que con quién habla, dándonos a entender de que solo Luffy puede escuchar al robot. Los bunkers de la marina comienzan a disparar sus cañones tratando de detener el barco gigante. La historia siempre será vista de distintas perspectivas. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero ya hay gente que no puede ser detenida. En ese instante, la lombriz se lanza contra el robot. Este se pone en posición como de ataque a punto de hacer algo genial, pero parece que falla algo, ya que de la nada sale humo de su cuerpo. Por lo que este solo detiene con sus manos la gran embestida. Frankie menciona que sus armas tienen más de 900 años, así que ya no funcionan. Hubiera sido bueno que Pong le diera mantenimiento. Satur de la nada llega aprovechando la estación del robot, y este se lanza contra el barco cayendo en la punta de este. Mencionando que no los dejará escapar, en especial Akuma y Bonnie. En ese instante, desde este mismo barco Sanji voltea hacia arriba, y ve como el Sunny está volando casi sobre ellos. Este está a punto de caer al mar, con todos cagados de miedo. Pero en el aire se quedó Aklas, luchando contra el centauro. Este último le pregunta que si planea sacrificarse por ellos. Ella le dice que no, solo hará un servicio. Al momento que explota, al parecer activando un sistema de autodestrucción. Con tal de ayudar a sus nakamas a escapar de tan peligrosa situación. Vaya, esto me recordó algo. No Aklas, siempre te recordaremos con cariño. Usopp y Chopper al ver la explosión se lamentan por Aklas, pero estos logran escapar y están a punto de caer al mar. George se alegra por esto, ya que piensa que es la única vegapón que queda. También vemos como el maldito centauro no murió, y aparentemente se está regenerando. Las lombrices y el jabariz se lanzan de nuevo contra el robot, el cual ya tiene un brazo destruido. Este menciona que está oxidado, y parece que tendrá que usar eso. ¿Será que también va a explotar? El capítulo termina a la par que al parecer Pong termina su mensaje, diciendo... Hace 20 años, el pirata Goldie Roger logró la vuelta al mundo, nunca hecha antes. Él debió escucharla, esa voz del pasado. Es decir, que creo que todos ya se han dado cuenta, que así concluirá el futuro. A ver, solo puedo decir... Sí, Lili Nakama. Sé que hay muchas otras cosas que pasaron en el capítulo, como la revelación de que Clover es un D. Pero siendo sinceros, eso ya era algo bastante raro, que una persona normal estuviera investigando cosas del siglo vacío. Por lo que no sé si era algo totalmente sorprendente. Por otro lado, las expectativas de que Lili y los demás vegapons se unieran a los Moriwara, nos dejó con las expectativas desde que Estela mencionó que querían irse en el barco con ellos. Así que en efecto, triunfó Lili, aunque bueno, F por los demás vegapunks. Y hablando un poco del mensaje de Vegapunk, sé que se acortó durante lo más importante cuando mencionó a los D. Así que probablemente, Clover le contaba las cosas que iba descubriendo en su investigación. Pero no creo que el profesor supiera la importancia de su nombre. Así que dejemos que la historia siga curtiéndose. Pero bueno, hasta aquí este video. Recuerda que si te gustó, puedes dejar tu like y suscribirte. Que por cierto, al parecer la siguiente semana sea el capítulo. Que por favor, esperemos que por fin logran escapar ya de esta isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!